Mira hasta donde llega la iglesia católica hermano, que asquerosidad, que vergüenza, que falta de respeto, hermanos esto es abominación Que cuando se te va a corregir le dices a la gente, no juzgui, te tengo malas noticias, corregir y juzgar son dos cosas diferentes Esta es una vergüenza, esta es una vergüenza Que vergüenza y lo seguiré diciendo ¿Por qué el católico no entiende eso? ¿Por qué no quieren entenderlo? Que si usted no lee Biblia no conoce a Cristo, ¿por qué no lo quieren entender? Por cierto te voy a presentar unas imágenes Mira, esta es la imagen de supuestamente Jesús Mira que vergüenza, mira que vergüenza, mira que vergüenza como lo pintan con el pelo largo Si le quitamos la barba a este muñeco, más bien pareciera mujer Que vergüenza como pintan a, mira, mira que vergüenza como pintan a Jesús Que vergüenza, que vergüenza Esto es asquerosidad, que a Jesucristo lo comparen peludo Esto da asco mis hermanos, ¿sabe por qué da asco? Porque primera de Corintios 11, 14 Dice que un hombre de Dios no puede andar peludo No es posible que Dios prohíba que un hombre ande peludo Y él va a estar peludo en el reino de los cielos mis hermanos Esa es una asquerosidad, esa es una barbaridad Mira hasta donde llega la iglesia católica hermano Que asquerosidad, que vergüenza, que falta de respeto Hermanos, esto es abominación ¿Cómo van a comparar a Jesucristo con este muñeco peludo hermano? Esta es una vergüenza, esta es una vergüenza lo que han hecho con Jesús Mira, que vergüenza, no te da vergüenza decir que este muñeco peludo es tu tata Ese es un Cristo falso que te has inventado tú Ese no es el Cristo de la Biblia Escucha el Jesús de la Biblia, ¿eh? Para que terminando hoy la charla decida si lo va a seguir y si no, váyase Deje de buscar a Cristos falsos Porque este Cristo de la Biblia no es cualquier cosa Ahorita le decía a un hermano antes de entrar La gente no está entendiendo a Jesús ¿Por qué? Porque muchos no leen Biblia ¡Qué vergüenza! Y lo seguiré diciendo Hay muchos servidores que no leen Biblia No leen el Catecismo de la Iglesia Católica Pero eso sí, para estar brincando como chapulines Nadie les gana Les prenden ahí el granito de mostaza y tan Se moverán Cállate, nada se mueve, no te hagas Ahí andan Como las águilas ¿Cuál águila? No vuela nada, no te hagas Ya bájate de tu nube Ponte a leer Biblia Ponte a leer Catecismo Estudia la fe Para que seas un buen servidor No será Cristo ¿Por qué el católico no entiende eso? ¿Por qué no quieren entenderlo? Que si usted no lee Biblia No conoce a Cristo ¿Por qué no lo quieren entender? Por eso es que si usted viene y me dice Yo conozco a Cristo Yo amo a Cristo ¿Lee Biblia? No, mentiroso Yo te lo voy a decir en tu cara Mentiroso Tú no amas a nadie No puedes amar lo que no conoces Y si no conoces a Cristo No lo puedes amar Y para conocerlo hay que leer Biblia Para ser buen servidor hay que leer Biblia Para ser obedientes hay que leer Biblia Muchos de ustedes ¿Por qué son bien desobedientes? Porque no leen Biblia Los quieren corregir ¿Y qué es lo que hacen? Hermano, no juzgue Te lo digo con mucho respeto Eres un ignorante de lo peor Estás en un nivel de ignorancia Tú mira Apocalíptica ya Porque te tengo noticias Mira, si tú eres una de esas personas Que así siempre es Que cuando se te va a corregir Le dices a la gente No juzgue Te tengo malas noticias Corregir y juzgar Son dos cosas diferentes Y te lo puedo comprobar Con la Biblia Así como lo oíste Corregir y juzgar Son dos cosas diferentes Y te lo voy a comprobar Ahorita con la Biblia Que corregir es una cosa Y juzgar y juzgar otra Así como imperfección Hipocresía son dos cosas Lo mismo Corregir una Juzgar y juzgar Hoy vamos a bajar a todos De su nube No se preocupen Escuchen lo que dice aquí Estos son unos textos Bien poderosos Cuando se habla Y se le exige al servidor Dar el todo Jesús dio el todo Cristo Lo están comparando Con un homosexual Ahí donde estás sentadito Puedes decir Dios es bueno Puedes decir que Dios es bueno Pero no solo eso Te voy a presentar una imagen Fíjate que hace unos días Iba en una camioneta Y una señora Iba leyendo el periódico Iba una señora Leyendo el periódico Y de repente Apareció esta imagen ¿Sabes quién es esta imagen? ¿Sabes quién es esta imagen? Es Marco Antonio Solís El Buquis Y apareció esta imagen En el periódico Y ¿sabe qué dijo la señora? Ay mi padre Cómo se parece a Jesús Y por cierto Sí hermano Mira 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 estas dos imágenes Te das cuenta Que es el mismo Así que si para ti Ese es tu padre También este es tu padre Si tú dices Que este es tu Dios También este es tu padre Este es tu Dios Qué vergüenza mis hermanos Es que esto da asco Mis hermanos Y mire Esto da asco Cómo es posible hermano Fíjate bien amigo Saca esa basura de tu casa Cómo es posible Que estás comparando a Jesucristo Con este muñeco peludo Con este muñeco Con cara de Con cara de homosexual Con cara de afeminado Primera de Corintios Capítulo 11 Versículo 14 Primera de Corintios 11 14 Dice que un hombre de Dios No puede andar peludo Imagínate Dios prohíbe que un hombre Ande peludo Y cómo va a estar peludo En el cielo Ezequiel capítulo 44 Versículo 19 Y 20 Dice que un hombre de Dios No puede andar ni peludo Ni pelón Estás oyendo viejo pelón Ni pelón Ni peludo La Biblia dice en Ezequiel 44 19 Y 20 Hermano Dice la Biblia Que el siervo de Dios Tiene que andar con su cabello Recortado normal Pero no peludo Ni tampoco pelón Y cómo es posible Que a Jesucristo Lo comparan peludo Cómo es que ahora Jesucristo Lo están comparando Con este muñeco peludo Hermano Qué vergüenza Sabe qué me dijo Un pastor hace un tiempo No hermano Pastor dijo Es que Jesucristo Era peludo Porque era Nazareo No al diablo con eso Nazareo fue Sansón Sansón si fue Nazareo Y un Nazareo Era prohibido Que se le cortara el cabello Pero Jesús no fue Nazareo Jesús fue Nazareno Y qué diferencia hay Entre un Nazareo Y un Nazareo Que un Nazareo Era un consagrado Que no se le cortaba el cabello Un Nazareno Es alguien que nació En la ciudad de Nazaret Por eso a Jesús Se le llama Jesús de Nazareno Porque él nació En Nazaret Pero no fue Nazareo Jesús fue Nazareno Hay maestras Hay maestras En las escuelas dominical Que les enseñan A los niños Les hacen muñequitos peludos Para que lo pinten Y las maestras Le hacen querer a los niños Que ese muñeco peludo Es Jesús Hermana Tú que le enseñas A los niños No le vayas a estar enseñando Que este peludo Que este greñudo Es Jesucristo Cuidado Cuidado le estés metiendo El diablo a los niños No Hay que enseñarle a los niños Que este muñeco peludo No es Jesús Esta es una forma De como el diablo Se burla de Cristo Jesús Esta es una manera Que el diablo ha usado Para burlarse de Cristo Jesús ¿Sabe por qué? Porque como el diablo Conoce perfectamente Quien es Dios El diablo conoce Perfectamente Quien es Jesús Entonces ahora el diablo Presenta la imagen De este muñeco peludo Para que la gente diga Que este viejo peludo Es Jesucristo Pero que vergüenza Esta es una vil mentira Que el diablo ha usado Esta es una vil mentira Que el diablo ha usado Para llevarse a mucha gente Al mismo infierno Porque a cualquier persona Que tu le preguntas Y este quien es Lo primero que la gente dice Ale Jesús Ale Jesús Ale Jesús Jesús este demonio Jesús este demonio Peludo Es que ya son Muchas cosas Hermanos católicos Muchas cosas La Pachamama Ustedes saben Eso fue algo Muy escandaloso Algunos modernistas Empezaron a decir No es que no es Un falso Dios Como que no Abra los ojos Déjese de tonterías O sea Es un ídolo La Pachamama Es un ídolo Y eso se permitió En los jardines Del Vaticano Y como que nada Todo mundo Ahí bien chévere O sea Increíble Increíble Ya hemos visto Hasta payasadas Solo un necio No quiere reconocerlo Fíjense lo que dice Aquí la escritura Juan capítulo 14 Versículo 6 Juan capítulo 14 Versículo 6 Muchos de saben Ese texto de la Biblia Tan hermoso Respondió Jesús Yo soy el camino La verdad y la vida Nadie va al Padre Sino por mí Ahí está Jesucristo es el único camino ¿Por qué? Porque dice Jesucristo Nadie va al Padre Sino por mí No dijo Sino por mí Pedro Sino por mí mi madre Sino por mí Santiago Jesucristo es claro Sino por mí Entonces Jesucristo Es el único camino No el camino privilegiado A la gente no le gusta Que le hables verdades A la gente lo que le gusta Es que le digas Pues siga en su paganismo Pues sigan invitando A los cantantes seculares Pues sigan haciendo esto Sigan haciendo lo otro Es para la virgencita De Guadalupe Siga ahí con las plumas En la cabeza Matachines Entren al templo Hagan su bulla Es para la virgen De Guadalupe Metan el mariachi Allá en el altar Y empiezan allí Y empiezan allí Es todo lo que hacen No hay ni creatividad Pum 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 Desde el cielo Por favor Estamos pero de la patada De la patada Lo que queremos es gente espiritual Porque hay mucho Porque hay mucho catoliquillo Guadalupano Entre comillas Guadalupano Que no van a misa No reciben los sacramentos Son borrachos Lo que usted quiera Pero eso sí Pregúnteles Usted guadalupano Hasta con orgullo Lo dicen Sí, sí Yo soy guadalupano No lo que usted es Lo que usted es Pagano No guadalupano Tristemente muchos creen Porque les hizo creer La abuelita En su ignorancia Que por cantar Mañanita Se van a ir al cielo Te engañaron Despierta Eso no enseña la iglesia La salvación es Jesucristo Y nadie más La verdad Como tiene que ser Porque yo ya estoy Hasta acá Mire De tanta gente Entre comillas Católica Solo de dientes Para afuera Que nos hacen ver mal Yo ya estoy Hasta acá de eso Y ahorita voy a denunciar Muchas cosas Ahorita voy a denunciar Muchas cosas Aunque esto me traiga Enemigos No importa Un par Un par de enemigos más No me va a hacer nada Créamelo Ya tengo muchos Por hablar verdades Un montón de escándalos Que hemos encontrado Corrupción Pero de eso no se habla De eso no hable No ataque a la iglesia Así son los modernistas Es que es Es terrible esto En serio En Alemania Acaban de celebrar Una misa Por el orgullo gay Ahí si nadie dice nada ¿Dónde está el motu propio Del Papa Francisco Sobre esto? ¿Queremos ver sanciones? El 10 de mayo Nadie ha sido excomulgado Nada ha pasado Todo el mundo Calladito No ataque a la iglesia católica Es terrible Terrible Pero seguiremos denunciando La cizaña Dentro de la iglesia Los modernistas Ni siquiera saben lo que dicen No ataque a la iglesia católica Pero mira Si lo vemos A la luz De la palabra de Dios La palabra de Dios Recuerda que no hay nada Que esté por encima De la palabra de Dios El mandato más grande De la iglesia ¿Cuál es? Ir y predicar el evangelio A toda criatura El evangelio Marcos 16 15 El mandato más grande De la iglesia Es predicar el evangelio A toda criatura Por eso es muy importante Conocer la escritura Porque la escritura Es palabra de Dios Inspirada por el Espíritu Santo No hay nada Que esté por encima De la palabra de Dios No juzgue La famosa No juzgue A lo malo Le llamamos Le llamamos bueno Y a lo bueno Le llamamos malo Es terrible Esta situación Que estamos pasando Terrible la situación Pero Tenemos que pedirle Al señor ¿Verdad? Que nos ilumine